Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el video de hoy estaré redibujando un personaje muy viejito, es uno de mis primeros personajes, tal vez sea el primero que he creado. Este personaje es de una historia de hace miles de años atrás, cuando los dinosaurios aún existían y la tierra era plana, bueno no, es de una historia que escribí cuando tenía 15 años y fue cuando empecé a dibujar, con esto ya podrán saber cuál es mi edad. Y bueno, en mi salón había una chica que en ese entonces era mi amiga, ella llevó un día sus revistas a clase y me las mostró, a mí me gustaron mucho y en realidad yo no sabía que era anime a pesar de haber visto algunos en la televisión como Dragon Ball, Los Caballeros, Sakura, Sailor Moon, tal vez esos. Bueno, en realidad nunca vi Sailor Moon. El caso es que decidimos hacer una historia juntas, yo escribía y ella dibujaba, pero luego yo también empecé a dibujar y así se fue haciendo todo. La historia estaba basada en una idea que tuve de un sueño y de ahí se originó todo. Escribí cerca de 22 capítulos, más o menos, mal redactados, por cierto, pero aún así me gustaba escribir. Después de graduarme ya no supe de mi amiga y yo ya no volví a escribir más, pero seguí dibujando, no de la historia, pero seguí dibujando anime, y hasta la fecha sigo dibujando. El personaje que están viendo es uno de los protagonistas de esta historia. En este dibujo ella está en su forma de ángel, pero tiene una forma humana. Como el género de esta historia es como Shoho, es romántico, la protagonista se transforma mágicamente como en todo Shoho. Bueno, en realidad no se transforma como Sailor Moon y esas chicas mágicas, pero se transforma y cambia su identidad. Casi no tengo dibujos de ella, me gustaría tener más, pero después de la duerme ya no la dibujé, pero siempre he recordado la historia y hasta he imaginado al final. Estos son algunos dibujos que tengo y también están estos fanarts que me han hecho. Gracias a Gabokua por el lindo dibujo que estamos viendo ahorita y a Reon por sus dibujos que aún no están terminados, pero se ven muy bonitos. Muchas gracias. Reescribí y arreglé detalles del primer capítulo para contárselos mientras ven este dibujo. Les leeré la introducción a esta historia y después les contaré a grandes rasgos de qué trata porque no terminé de reescribir el primer capítulo. Comencemos. Hace mucho tiempo, cuando el tiempo aún no se contaba, existía una sociedad secreta y antigua, una legión de ángeles y seres con poderes mágicos. Había mucha paz y tranquilidad gracias a un libro. El libro era custodiado por tres ángeles que fueron elegidos desde su nacimiento, pero un día uno de los tres ángeles, el más sabio y poderoso entre ellos, sabiendo que sus dos compañeros no tendrían oportunidad contra él, aprovechó la situación para tratar de apoderarse del libro. Pero los dos ángeles se dieron cuenta y no entendían por qué su amigo querría robarse el libro. El ángel les respondió, ¿Adivinen por qué? La respuesta es muy obvia. El libro guarda muchos secretos, tantos que no podrían imaginar. Lo dice mientras sonríe gentilmente, pero con unos ojos muertos sin reflejo alguno. Estoy aburrido de todo, quiero algo más, me siento vacío, mi alma está corrompida y deseo más poder. Así que tomaré el libro y me haré el más poderoso de este mundo, y el de los humanos, claro. Su tono de voz era sarcástico y malicioso. Nosotros no permitiríamos que eso pase a Nauru, le responde un joven ángel. ¿Ustedes creen que me detendrán? Yo fui su maestro, sonrió burlescamente mientras los miraba. Estamos preparados para enfrentarte, no solo tú fuiste nuestro maestro, también los tuvimos a ellos, y nos enseñaron una técnica. Contestó el tercer ángel que tenía un cabello largo y blanco que brillaba como una luna. Solo inténtenlo, amados amigos, respondió a Nauru. A Nauru ataca a los ángeles para intentar tomar el libro, pero su ataque no fue efectivo. El joven ángel utiliza una técnica para paralizar a Nauru, y que su compañera pueda tomar el libro. Ella lo toma y lo lleva con su amigo para llevar a cabo la técnica mientras a Nauru está paralizado. El joven ángel empieza a realizar la técnica mientras el ángel de cabello blanco está a la defensiva. En eso ella se da cuenta que a Nauru no estaba donde lo habían dejado, y ve como él prepara un ataque especial hacia su compañero. Ella interviene y recibe la flecha de la muerte de a Nauru justo en el corazón. Ella cae lentamente hacia el piso, viendo por última vez a su amado ángel, poniendo todas sus esperanzas en él. Oh vaya, querida, esa flecha no era para ti, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Le dice mientras ve al otro ángel que estaba con los ojos cerrados sosteniendo el libro. Ahora voy por ti, aunque podría perdonar tu vida si me das eso que tienes en tus manos. Es demasiado tarde y no hay vuelta atrás, dice a Nauru. Nuestras muertes no serán en vano, le responde el joven ángel mientras un resplandor proveniente del libro comenzaba a incrementar. Es el final de un comienzo. El libro comienza a ascender en el aire y su brillo se hace cegador. De un momento a otro todo se hace blanco y regresa a la normalidad. El libro había desaparecido. ¿Qué has hecho? Pregunta Nauru frenético. ¿Dónde está el libro? Avanza rápidamente hacia el joven y lo sujeta del cuello. Ya no está más aquí. Si lo quieres, deberás recolectarlo. Irá apareciendo parte por parte, pero nosotros siempre estaremos ahí para detenerte. Reencarnaremos las veces que sean necesarias hasta que el último fragmento del libro aparezca. Lo dice con una voz cortada y con ojos llorosos. La mano de Nauru comienza a brillar de un color azul celeste y atraviesa el pecho del joven ángel agarrando su corazón. Siempre dándome problemas. Suspira. Si ustedes hubieran querido, aún estarían con vida, pero eran tan puros. Aprieta el corazón de su compañero acabando con la vida de él. Muy bien. Si eso quieren, me encargaré de matarlos una y otra vez. Seré yo quien se quede con el libro al final de todo. Será divertido. Su mirada se fija en los dos cuerpos sin vida que estaban tendidos en el suelo. Y bueno, eso fue todo lo que reescribí. Básicamente la historia tratará de cómo la reencarnación de estos ángeles lucha para obtener el libro. Cada quien por su beneficio propio. Solo el malo de esta historia, o sea, Nauru, recuerda su vida pasada. Mientras los otros dos ángeles no tienen ni idea de por qué están consiguiendo las cosas. Solo quieren el libro para su beneficio. Es una historia de romance en sí, pero con peleas. Un shoko con peleas entre ángeles. Suena divertido, ¿no? Bueno, no sé. Y esa fue la introducción del capítulo 1. Tiene más este capítulo, pero solo reescribí esta parte, que fue el inicio. Lo demás no lo reescribí, pero que eran como catorce hojas y me iba a tomar tiempo. No sé si les gustó la historia. Bueno, lo poquito que los leí. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Quieren que se las siga leyendo? Pero... Ustedes díganme. Y puedo seguirselos contando y seguir dibujando más a estos personajes. Ya que no tengo dibujos nuevos, solo viejitos del año de... Sería divertido. Y listo. El dibujo ha quedado terminado. Quedó mejor de lo que esperaba. Aunque... Me desesperé mucho cuando vi todos esos detalles que he tenido que hacer. Casi lloro, pero lo terminé. Eso es lo importante. Lo terminé. Y aquí tenemos la comparación. El primer dibujo fue del año 2007. Hace 11 años, hace mucho tiempo. Y aquí tenemos el del 2018. Ajá. Si los vemos así, se nota demasiado el cambio. Ahí puedo ver que he mejorado un poco. No tanto como quisiera, pero he mejorado. Me gusta como termina el dibujo. Zip, zip, zip. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden dejármelo saber en los comentarios. Igualmente, si tienen sugerencias para siguientes videos, déjenmelo saber. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.